Esta noche en Sin Censura para hablar largo y tendido, en exclusiva, en nuestros estudios, la consejera presidente del INE Guadalupe Tadej, y me da mucho gusto que se haya concretado por fin. Este diálogo que le advierto va a ser intenso. Guadalupe Tadej, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias por la invitación. Va a ser una conversación de paisano a paisano. De Sonorencia a Sonorencia. O sea, duro. Duro. Al estilo de Vicente. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Muy bien. Afortunadamente, con mucho trabajo, con mucho que hacer, con muchos proyectos y programas que están caminando dentro del instituto, que no se ven, pero que todos los días avanzan. Le pregunto que cómo le va, porque advierto que la guerra sucia anda con todo, contra Guadalupe Tadej después de la partida de personajes que tienen nombre y apellido y que hemos sido aquí muy críticos de ellos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hay una guerra sucia contra el INE que encabeza a Guadalupe Tadej. Pues seguramente habrá quien no esté de acuerdo con el cambio, pero el cambio era constitucional. Se tenía que dar. Así es que estamos aquí hoy por hoy y habrá otros muchos que están muy contentos, además hay que decirlo, o que están acompañando este proyecto. Como acompañamos muchos en otro momento los proyectos administrativos y de gestión de los diferentes, las diferentes presidencias que se fueron ocupando. Hoy es otra situación similar. Pero estoy seguro que le cuentan sus asesores, sus círculos cercanos, que hay analistas, periodistas que hablan de un sometimiento del INE ante este, y con todo el sarcasmo del mundo lo digo, cuasi dictador, López Obrador, que se le fueron, dicen algunos medios de comunicación y algunos periodistas que ya conocemos, que se fueron a tirar de tapete a Palacio Nacional. Seguramente no se dan cuenta de lo que está pasando, el jaloneo intenso en el INE. ¿Cómo digiere Guadalupe Tadej todos estos dichos y voladas en ocasiones? Sí, yo creo que hay que estar muy atento a la opinión que está en los medios impresos, en los medios digitales, en la radio, en la televisión, porque hay que ser sensibles a lo que se comenta. Sin embargo, entender que esto que se está planteando por algunos columnistas o editorialistas o opinólogos en esta materia es verdad, pues sería como darle la razón a quienes atrás decían que el instituto estaba volcado hacia un lado. Yo creo que no tienen la razón y no tiene sentido colocar al instituto en esta postura. El instituto tiene 33 años más allá de quienes estemos integrando en este momento. Estoy en el instituto desde el 91. Antes de que ocupara esta posición no había habido ningún señalamiento de imparcialidad. No tendría por qué existirlo hoy, de parcialidad. No tendría por qué existirlo hoy. Así que el compromiso profesional es amplio, es reconocido. Hay mucha parte de la estructura del instituto con la cual me ha tocado colaborar durante años. Entonces, te quiero decir, delegados, gente de las áreas técnicas, gente de la propia área administrativa, de presidencia, que en otros momentos me tocó colaborar con ellos. Y hoy por hoy, entender que eso sería verdad, para mí sería así como un crimen. Declarar la guerra algo que ha venido existiendo y que ha dado resultados. A veces los resultados no son los que espera una fuerza política, pero ahí están y son auditables en todo momento. Yo mencionaba aquí en Sin Censura que era hasta cierto punto peligroso esto que intentaban hacer desde el bloque opositor, un INE ciudadano, decía. Un mini INE. Yo decía eso, ya es ser muy perverso. Porque además estaba integrado por ex consejeros. Veo que los ex consejeros están muy alebrestados por estos nuevos aires que se perciben en el INE. Uno de los más públicos y de los más aferrados, si me permite la expresión, es Marco Antonio Baños. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de declaraciones, de acciones, que al final terminaron no volando? Porque no funcionó esto del mini INE. Pero de que están dispuestos muchos a convertirse en una zancadilla, eso que ni qué. Sí, Vicente. Yo primero debo de decir que me da mucho gusto que hayan recapitulado, que hayan recapacitado, que hayan reflexionado, que no se le podía llamar mini INE. Y cambiaron toda su tónica y su discurso. Y sí, estoy pendiente y atenta a lo que sucede en un modelo de participación política y en el otro modelo de participación política que había iniciado con anterioridad. Quiero decirte que yo respeto muchísimo al maestro Marco Antonio Baños en su calidad de consejero. Mientras él estuvo ahí, me sorprende que diga que este tipo de reuniones no se debieran de hacer, porque hace alusión específicamente a la reunión con los gobernadores. Digo, si alguien fue un hombre preocupado por tener una relación cercana con todos los gobernadores del país, pues es justamente el consejero Marco Antonio Baños. Y lo hizo durante toda su gestión, lo cual es de aplaudirse. ¿Por qué? Porque justamente estamos frente al sistema nacional electoral en donde nos convoca a los gobiernos locales y al propio Instituto Nacional Electoral en dos materias fundamentales. En materia presupuestal y en materia de seguridad. Aquel consejero que no nos ocupemos, que no nos preocupemos por motivar este tipo de relaciones en las entidades de las autoridades electorales con el Ejecutivo Estatal, digo, no estaríamos entendiendo lo que es el sistema nacional electoral. Y me preocupa que este tipo de opiniones se den en este momento, porque justo lo que acabamos de lograr en esta reunión es el compromiso de los 32 estados de iniciar el primer contacto con las autoridades electorales locales y el Ejecutivo para esos dos propósitos. Todos sabemos que en los estados, pues cada quien tiene su reglamentación presupuestal y también hay una legislación electoral local. A esa sí atienen los institutos electorales locales y nuestros delegados del INE tienen que tener una coordinación con las autoridades locales pues fuertísima, intensa, permanente entre las que están las medidas de seguridad y los trámites presupuestales que hacen los organismos públicos locales. Es normal que estas reuniones se lleven a cabo. Ahora, el formato que utilizamos recientemente, del cual por supuesto me siento muy complacida de haberlo logrado, es la convocatoria en un solo momento a las 32 entidades y estuvieron todas representadas. En tiempos pasados se hacían recorridos por las entidades para ver este tipo de asuntos. Hoy, en un solo evento, tuvimos el compromiso de las 32 entidades. Yo creo que eso es de lo que tenemos que estar hablando. Lo que sí está haciendo bien el instituto, lo que sí está adelantando en tiempo y forma. No podemos dejar a la deriva el tema de la seguridad. En las entidades, porque tampoco es atribución nuestra la seguridad. Tenemos percepciones, tenemos acciones que tomar, tenemos la responsabilidad de poner, por ejemplo, Vicente, la casilla única. En las entidades, a partir del 2014, ya no existe una casilla para la elección local y una casilla para la elección federal. ¿Cómo no ocuparte del tema cuando estamos ante la inminente concurrencia de todo el país en un proceso electoral? Me parece que hay que rescatar y hay que destacar lo que se tiene que destacar, lo que sí está haciendo y está caminando el instituto. Y en eso ya caminamos, ya avanzamos. Ya en próximos días estaremos teniendo las primeras reuniones en las entidades. Hay entidades en donde la situación presupuestal de los institutos electorales no es la más holgada. ¿Qué hablamos con los gobernadores? Hablamos de la corresponsabilidad que tenemos de llevar a buen puerto el proceso electoral que está próximo a ocurrir. No es solamente responsabilidad del instituto, aunque es el rector en materia de sistema electoral en nuestro país. Por eso se le denomina sistema nacional electoral a partir del 2014. No hay para dónde hacernos. Es algo que nos debe de ocupar. Preocupémonos cuando estas acciones no se lleven a cabo y dejemos a la deriva la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en esas dos materias. ¿Queda exhibido con un sesgo político el exconsejero Marco Antonio Baños? ¿A qué se refiere? ¿Cómo entiende usted esta declaración de usted, Guadalupe Tadej, debe rendir cuentas tras opaca reunión con gobernadores? ¿Usted debe rendir cuentas? Bueno, yo por años estuve pidiendo que rendiera cuentas desde mi trinchera, obviamente, ¿no? Mucho menos importante que la del exconsejero Baños, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, por sus reuniones en tal o cual evento partidista, por no implementar el voto electrónico para los mexicanos en el exterior, por permitir que se, solo como ejemplos, consejera presidente, que se promocionara el voto de los mexicanos en el extranjero en estaciones de radio en México, una incongruencia total. ¿A qué cree que se refiera el señor Baños con que usted debe rendir cuentas? Debe rendir cuentas al país, dice. Sí, yo creo que tiene razón. Yo, en principio, te tendría que decir que rendir cuentas es obligación de todos los servidores públicos, de todos, y en eso nos ocupamos y siempre ha sido nuestra tarea. Yo, en verdad, le dejo un saludo afectuoso al exconsejero, un abrazo y mis respetos. Y yo creo que sus comentarios los podemos enmarcar dentro del evento que estaba realizando, en el momento que hace, que es la instalación de 32 comités municipales, aparte, en donde además están actuando algunos exfuncionarios de manera electoral, como gente profesional de la materia. Yo, en verdad, le mando un sincero y caluroso y afectuoso abrazo y saludo. No me gusta amarrar navajas, pero como buen sonorense debo preguntar. ¿Cachetada con guante blanco? Yo no sé, yo de verdad le aprecio y reconozco su capacidad. Y creo que en ese plano de rendición de cuentas es correcto que todo mundo nos exija a todos los funcionarios. En el momento en que estamos actuando como funcionarios, en su momento, el consejo anterior, la configuración, hizo lo propio. Hoy nos toca hacer lo propio. No quiero desviarme, pero quiero que nos prometamos de que vamos a hablar, ya que estamos con esto de rendición de cuentas, de estas compras de computadoras por anomalías millonarias en tiempos de Lorenzo Córdoba, porque tengo entendido que estamos hablando de que hubo una instrucción de detener una compra millonaria de equipos de cómputo, empresoras, al detectar presuntas inconsistencias en estos procesos a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Para que vean que ya son otros tiempos en el INE. Gracias, Vicente. ¿Podemos regresar a eso? Claro. ¿Me promete que sí hablamos de eso? Ah, bueno. Déjeme preguntarle. Si no hay un nuevo INE, o una nueva dirección, nueva, tal vez, guía en el INE, pues entonces, ¿qué significa que hayan ido a Palacio Nacional, institucionalmente, y que haya habido esta reunión con gobernadores y gobernadoras? ¿Usted así se asume como la consejera presidente de un nuevo INE? ¿Es un nuevo INE, Guadalupe? Mira, la estructura del INE es tan amplia que no podemos pensar en un nuevo INE sin nuevo personal. Es el mismo personal, estamos con las mismas estructuras trabajando, porque debo de resaltar aquí algo, Vicente. Hay una nobleza institucional en el personal que rebasa quienes conformemos el Consejo General por momentos y por etapas que constitucionalmente se nos designan. Aunque tenemos excepciones ahí que también vamos a abordar aquí, ¿no? Seguramente, pero en lo general, las estructuras del Instituto Nacional Electoral son muy sólidas. No solamente las del servicio profesional, que vale hacer la cotación, sino toda la estructura de la rama administrativa, técnico-operativa y del servicio profesional cuentan con una garantía de capacitación muy alta en la que se ha invertido. Cuando dice nobleza, se refiere a que hay gente buena, gente comprometida, gente con compromiso con la gente. He estado recorriendo los estados y de verdad te encuentras con gente que trae en su ADN el haber nacido con el Instituto, el haber hecho actos de acciones, actividades que motiven a la población a salir a votar, que todos han participado de una manera u otra en hacer que los documentos que nosotros producimos sean correctos, sean certeros, sean auditables, sean públicos, sean sostenibles ante cualquier auditoría. A esa nobleza institucional me refiero. Cuando hablamos de un nuevo BOEINE, que es lo que se ha venido marcando, hablamos justamente de esta, por primera vez, nueva configuración desde que aparece el Instituto Nacional. El Instituto Nacional Electoral se crea en 2014 y es hasta el 2023 cuando cambia definitivamente toda la configuración con la que nace. Seguramente a eso hacemos alusión. Cuando hablamos de un nuevo BOEINE y pues sí, estamos en una nueva configuración de Consejo General. Si hay un nuevo INE, ayúdeme Guadalupe Tadej a entender cómo se toman decisiones que parecieran beneficiar a la oposición. Y no estoy diciendo que usted, pero cuando habla usted de nobleza institucional, pues me pongo a pensar que no todos son movidos por esa nobleza. Todavía hay, yo percibo, me corrige si usted considera que estoy equivocado, intereses que no son necesariamente los intereses de los ciudadanos de a pie, que mueven a consejeros y a consejeras. Creo que ahí están sus propias declaraciones en la última sesión del Consejo General. Y pareciera que benefician a los aspirantes de este frente amplio opositor para que no renuncien o para que no sean forzados a solicitar licencia a sus cargos. Tenemos el caso de Santiago Krill, que es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Tenemos a la senadora Xochitl Gálvez. Y del otro lado tenemos a seis personajes que buscan la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación por Morena, Petey y Verde, que ya se separaron de sus cargos. Pues todo pareciera que no hay piso parejo. Y que la decisión que se ha tomado en el INE no abona a que tengamos piso parejo. Pareciera que hay algunos en la oposición que no quieren soltar el hueso o que no quieren dejar sus privilegios o que quieren seguir aferrados a mover sus aspiraciones con los beneficios que le da el puesto. ¿Voy bien o me regreso a la lupeta de ahí? No, va muy bien. Va muy bien, Vicente. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué tenía que hacer el Instituto hasta ante esta resolución del Tribunal Electoral? Te voy a regresar un poquito en el tiempo. Cuando inicia el proceso político de la búsqueda de la coordinación para el seguimiento de la 4T, la percepción es que el Instituto estaba siendo permisivo ante la 4T y ante la búsqueda de esta coordinación. El Instituto tomó decisiones a través de la Comisión de Quejas y Denuncias que intentó definir los lineamientos a seguir por parte de este movimiento. Cuando surge el Frente Amplio por México y su constitución es aprobada en Consejo General, también se emiten estas reglas. Es decir, la Comisión de Quejas sí actúa en su momento. Pero siempre tuvimos la claridad y siempre lo estuvimos diciendo que el Instituto, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, es efectivo en la toma de decisiones, en las medidas cautelares, solamente si proceden estas. Y que el fondo de los asuntos siempre se tendrían que resolver y enviar a la sala especializada del tribunal. Una vez que esto llega hasta la sala superior, entonces el tribunal decide y hace un reconocimiento pleno de lo que está sucediendo en este contexto actual, que inicia con estos procesos sui generis, inéditos, les llama el tribunal electoral, y empieza a descifrar. ¿Estamos ante un contexto político diferente? Si estamos ante una conversación pública en términos políticos mucho más activa que antes. Si tenemos un contexto sociopolítico diferente. Si se trata de procesos políticos y de vida interna de los partidos. Si se trata de autorregulación de los partidos. Sí, es decir, lo primero que tendría que hacer y fue sensible el tribunal ante esta realidad que se nos presentaba y que todo mundo le ha venido llamando pre-campañas, pre-pre-pre-campañas anticipadas y todo este tipo de títulos que le hemos ido colocando a lo largo del camino los mexicanos y mexicanas a este proceso el tribunal le llama proceso político válido en todos los partidos políticos y hace una diferenciación en el tiempo hasta antes de que inicie el proceso electoral todos los partidos políticos están en la posibilidad de realizar procesos políticos sin connotación electoral sin contenido electoral de ahí de ahí que haga esta diferenciación en el tiempo porque una vez iniciado el proceso electoral la ley es muy clara y tiene todo verdaderamente tipificado si es acto anticipado de campaña si es acto anticipado de pre-campaña el uso indebido de recursos públicos la propaganda gubernamental todo este este tipo todo lo que ya está regulado por la norma jurídico electoral y entonces es así que define que el instituto tiene que emitir unos alineamientos en esa materia y en esa reflexión que hace el instituto ahí teníamos que tener objeto de los alineamientos revisar el tema de la fiscalización especializada revisar el uso de recursos públicos participación de servidores públicos participación de servidores públicos eventos estrictamente de carácter político que no tuvieran elementos de carácter electoral efectos de los no cumplimientos y todo esto lleva a una reflexión jurídico administrativa y de fiscalización hasta llegar a la tipificación de las posibilidades de participación de por ejemplo los legisladores y los servidores públicos en general los legisladores se establece desde desde siempre su actividad doble actividad que ellos manejan la legislativa bidimensional se le llama la legislativa y la de partido político o representante popular de una fuerza política y es así que tienen ellos dos esa característica por lo tanto dice usted podrá acudir en una parte del alineamiento a todos los eventos a cualquier día a cualquier hora sin menoscabo de sus actividades parlamentarias ahí está el asunto porque yo veo muy muy viajeros a algunos pero hay otro artículo que establece que cualquier servidor público no podrá participar de manera activa en los eventos aun cuando sea persona inscrita porque pondríamos en riesgo el tema de la equidad que es el gran objetivo de estos alineamientos y el gran objetivo que se planteó la sala superior cuando dice cómo podemos cuidar la equidad en la contienda muy bien emitamos unos alineamientos una fiscalización especializada para este proceso aunque forme parte Vicente del gasto ordinario de los partidos hay una tarea que tendremos que hacer de manera adicional en el instituto y es esta fiscalización para ver si en algún momento se configuran estos hechos o acciones que puedan llevar a que los recursos que se están viendo en materia de fiscalización puedan formar parte de una posible pre campaña o campaña bueno salud con tecito usted cafecito su servidor gracias déjeme preguntarle si qué le genera saber que todavía hay intereses que no están muy conformes con guadalupe llevando las riendas del INE porque es evidente es evidente que no todos los consejeros y consejeras piensan como usted le han le han trabado hasta tener su secretario general no avalaron a porfirito perdón a Edmundo Jacobo pero a usted le han puesto trabas y yo sí veo con claridad que hay intereses todavía de esos que suspiran por el pasado ¿cómo le ha hecho? primero usted también los ve ¿no? bueno yo creo que cuando hay una incorporación de cuatro elementos nuevos en un colegiado de once lo primero que encuentras es una resistencia natural pero no una resistencia vamos a decir en el mejor de los planos por desconfianzas políticas o desconfianzas de capacidades es una resistencia normal como cuando se incorpora cualquiera a cualquier equipo de trabajo lo que hay que ir abonando en el camino en la capacidad de trabajo la responsabilidad que asumes y eso se va demostrando poco a poco yo creo que hay que tener paciencia y pensar que el tiempo siempre pone todas las cosas en su lugar y que hay un objetivo que nos mueve a los once y es que el proceso electoral salga perfectamente bien hay uno de los once los retos que vemos es justamente la dimensión del proceso hoy por hoy Vicente estamos hablando de prácticamente la impresión de 520 millones de boletas por ejemplo en donde hay que poner a prueba la capacidad no solamente de talleres gráficos sino todas las empresas que alrededor de estos procesos giran estamos hablando de 32 PREP más el 30 el del del Instituto Nacional Electoral estamos hablando de nueve conteos rápidos para gubernatura más el de presidencia de la república estamos hablando de casi 20 mil puestos en juego en este proceso estamos hablando de 17 mil tres casillas por instalarse estamos hablando de un punto ocho millones de personas que saldrán insaculados mexicanos mexicanas que tendrán que ser capacitados estamos hablando de un mundo de actividades acabamos de aprobar por cierto el calendario electoral en donde se establecen aproximadamente 400 actividades puntuales en términos de la elección federal que tenemos que llevar a cabo de manera puntual en eso estamos ocupados todos es una responsabilidad un paquetote es una responsabilidad enorme pero yo creo que los 11 en eso sí creo que tenemos un común denominador tenemos este mismo propósito hacer que las cosas sucedan y sucedan bien más allá de estas percepciones y sensibilidades que a veces se pueden presentar yo creo que vamos caminando con paso firme eso es muy importante pero no solo Guadalupe estoy hablando de los 11 porque cuando hablamos del INE no solamente es un consejero estamos ahí los 11 y están todas las áreas y están todas las delegaciones y si hablamos del sistema nacional electoral están también los 32 OPLES llamados así por la ley pero son los institutos estatales electorales que tienen que hacer que también que sus procesos electorales locales lleguen también a buen puerto te voy a decir algo que es muy importante y que se ha logrado a través del tiempo el mexicano mexicana en cualquier parte del país no distingue quien está haciendo el proceso eso todo es el instituto nacional y a veces hay quien sí distingue pero lo que sí te sé decir es que nuestra responsabilidad es caminar junto con ellos junto con los institutos locales los paquetes electorales te voy a poner un ejemplo y porque es necesario tener esta sana coordinación excelente coordinación y vigilada coordinación porque el paquete electoral Vicente que le entregamos al presidente de la mesa directiva de casilla va junto el paquete electoral local que el paquete electoral federal imagínate cómo tienes que coordinar 400 actividades previas para que una semana antes de la elección se camine rumbo a un domicilio que ya fue capacitado que ya está preparado que va a resguardar en su vivienda este paquete en donde todos vamos a poder ir y encontrar nuestra boleta el enorme reto es ese lograr que esos esos detalles grandes detalles en la organización de la elección puedan suceder el día usted habla de los soples y lo primero que se me vino a la mente le irá a alcanzar el dinero al INE de Guadalupe Tadell porque lo que nos vendieron antes de que usted llegara a la presidencia del INE es que cómo nos van a limitar el dinero hubo pleitazo público le va a alcanzar el dinero a este INE porque en el INE anterior si me permite decirlo así pues decían que estaban poniendo en riesgo la elección del 2024 fíjate que estamos haciendo todos los trabajos presupuestarios en el instituto y hemos sido muy cuidadosos hemos hablado con las juntas locales que son nuestras delegaciones ha participado como nunca antes todas las unidades responsables en esta elaboración se han puesto sobre la mesa las necesidades puntuales pero también ha habido revisión de aquello que es posible no utilizar durante el proceso electoral cuando estamos en un proceso electoral de esta magnitud claro que toda nuestra responsabilidad nuestra acción nuestras actitudes todo lo que estemos haciendo tiene que ver con su realización más allá de otras actividades que normalmente también hacen instituto la elaboración del presupuesto va en muy buen en muy buen camino creo que es defendible cada uno de los pesos que pongamos en el presupuesto ese es el compromiso que hicimos con la JUCOPO por cierto que también es otra reunión que tuvimos de coordinación de sana coordinación interinstitucional es decir con la JUCOPO con la presidencia de la república con la secretaría de gobernación con los poderes ejecutivos de los estados con la secretaría de seguridad para el tema de Coahuila y Edomex es lo que tiene que hacer el instituto y hoy por hoy después de haber platicado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el compromiso que hicimos fue tener un presupuesto solicitado que sea capaz de ser defendido por sí mismo que no necesitemos estar en tribuna defendiéndolo en ningún tipo de tribuna pero si es obligación hay que hacerlo pero deberá de ser tan defendible porque cada actividad deberá de estar circunscrita a una atribución jurídica que tenga el instituto a ver si entendí si le va a alcanzar con el presupuesto o sea ya de ahí es una sorpresa porque pues veo un mejor manejo de los dineros y de los millones insisto no no pretendo Guadalupe Tadell decir cosas que usted no quiera pero nos vendieron por meses por años que si les tocaban el presupuesto la democracia estaba en riesgo y hoy usted aquí en Sin Censura en nuestros estudios está diciendo nos vamos a pegar al presupuesto nos va a alcanzar el presupuesto y lo vamos a hacer bien por la patria y por la democracia pues vaya declaración la de usted y porque han participado todas las unidades responsables en la en la elaboración del presupuesto ahora debo decir que la la tradición de la generación del presupuesto yo no puedo criticarla pero sí sé que lo que estamos haciendo hoy está apegado estrictamente a las atribuciones que tenemos en la ley y que lo que estemos planteando ante la Cámara de Diputados pasa primero por el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda es lo que requiere el proceso electoral no critica lo que se hizo defiende lo que se hace así es bueno yo le voy a dar algunos elementos en un ratito para ver si a ver si podemos llegar a un acuerdo para criticar lo que se tenga que criticar porque había cosas muy cuestionables que por ahí hasta rayan en la corrupción desde mi perspectiva es mi opinión en el Instituto Nacional Electoral con la dirección anterior hay una intención antes de llegar a eso de confrontarla a usted como consejera presidente con el presidente de la república porque veía algunos encabezados creo que hoy ayer el presidente se brinca al INE y por las declaraciones en la mañanera y digo a ver esto no hay que analizarlo más profundamente aquí lo que quieren desde mi perspectiva es que haya una declaración que se salga de de la civilidad de la de la calma que pues ha acompañado su presidencia su corta presidencia en el INE es así pues si esa fuera la intención y yo creo que hay que hacerla a un lado lo que a nosotros nos ocupa es mantener una sana relación interinstitucional con todos en el gobierno faltó algún consejero consejera en la reunión que tuvieron en palacio no digo faltó alguien en esta reunión con gobernadores y gobernadoras con la jucopo o sea están todos estamos todos por eso digo que más allá de estas versiones que forman parte de la conversación política cotidiana la grilla la grilla consejera presidente un interés que nos mueve a todos los consejeros llevar a buen puerto yo creo que no es necesaria ninguna confrontación con ningún actor de ningún nivel y hablando de la del poder ejecutivo de nuestro país pues yo creo que hay que tener una sana relación porque a partir de ahí en cascadas se abren algunas opciones y la más la más fuerte Vicente es quizá en materia de seguridad insisto esa no es una atribución del instituto nacional electoral como no entender que tenemos que abrir puertas en el ejecutivo federal llenos de ejecutivos locales en esa materia a nosotros nos toca llamar al voto convocar a la ciudadanía convocarla de manera permanente a que acude al módulo a que acude a votar a que sea funcionario de casilla a que esté con nosotros nuestros vecinos el día de la jornada y que hagan el primer cómputo y escrutinio de los que ya son votos ya dejan de ser papeletas y se convierten en votos pero además que cuiden el traslado hacia los lugares en que se van a desarrollar los cómputos cómo no entender que tenemos esa enorme responsabilidad y que la tenemos que cumplir más allá de colores más allá de actores es una responsabilidad que lo que tenemos que responderle a nuestro país es justamente eso si estamos ocupados y si estamos trabajando en lo que debemos de trabajar abrir estas puertas yo tengo percepciones en materia de seguridad pero no soy la experta en materia de seguridad si yo participo en una mesa en donde este tema es puesto ahí para ser analizado y yo llevo en un corto tiempo que es lo único que pedimos no participar en toda la mesa hay asuntos que son de gobierno federal o local pero si en el tiempo correcto participar y decir estas son mis preocupaciones como institución electoral como autoridad electoral las pongo las compartimos no las compartimos pero hay otra durante ya está el proceso electoral ya están las campañas en acción las pre-campañas y las campañas y hay denuncias de violencia política en materia de género o simple y sencillamente violencia política necesidades de seguridad cuántas veces lo hemos visto en el país en esas mesas que tenemos que abrir con esta relación interinstitucional ahí se coloca ese tema y entonces es este grupo profesional en esa materia el que define las líneas que habrán de seguirse para que si hay un candidato o candidata que solicita protección personal por ejemplo se le pueda brindar en qué medida en qué nivel eso es lo que se hace ahí ¿cómo no proteger eso? ¿hay algún personaje político que a este momento haya pedido protección? no ya ve que se está moviendo muy feamente una narrativa ahí de violencia estoy hablando de los procesos políticos ya cuando están en camino es decir cuando ya estamos en el tiempo de la pre-campaña siempre hay algún candidato que esperemos que no exista pues pero si existiera siempre será que hacen una solicitud a las autoridades electorales ese es el camino que ellos toman y esta autoridad electoral lo deberá de llevar a la mesa de seguridad y ahí como están reunidas todas las autoridades correspondientes es donde se le da causa a esto ¿cómo no generar estas buenas relaciones con quien esté? ¿ver riesgos para el 2024 para el proceso electoral ¿hay algún peligro para este proceso democrático? en las conversaciones fíjate Vicente acabamos de tener una reunión nacional con todos los delegados nuestros y al siguiente día le sumamos los delegados nuestros más las presidencias presidentes y presidentas de todos los institutos locales este es un tema que se aborta y es ahí donde nace este compromiso esta responsabilidad de buscar esta relación entre las autoridades electorales locales con el ejecutivo o la ejecutivo estatal porque ellos manifiestan sus propias percepciones y es ahí donde si pudiésemos hablar de riesgos se manifiestan estos posibles riesgos los deben de poner en la mesa y ahí se va a definir porque insisto mucho en esto yo puedo tener percepción de seguridad o de inseguridad de problemas sociales de problemas de vandalismo de problemas de incluso venta de estupefacientes pero solo puedo tener la percepción quien trae el dato que la percepción a veces es una realidad que vive cada quien desde su ámbito de cotidianidad pero en materia en esa materia específicamente hay autoridades ¿con quién será la coordinación con la secretaria de seguridad y protección ciudadana? en el caso nuestro y en el caso de las autoridades electorales locales nuestro delegado el instituto local deberán de reunirse conjuntamente con el ejecutivo y en esas mesas tener un espacio para dilucidar estos posibles riesgos que así con ese nombre nosotros los ponemos sobre la mesa no los confirman o nos dicen usted no se preocupe esto no existe aquí si podemos colocar casillas acá creo que hay que porque eso también se da en el camino y no es porque estemos definiendo nosotros con anterioridad temas de inseguridad es porque lo que tenemos que generar es la seguridad en el llamado al voto a la participación en todos estos aspectos que te comparto desde la oposición tantas veces lo han intentado yo no sé apenas porque están muy enfermitos lo siguen intentando tratar de vender la narrativa de que López Obrador es un autoritario un dictador y se me viene a la mente que algunos consejeros o consejeras podrían tener esa visión del presidente Andrés Manuel López Obrador yo sé que usted dice yo no estoy confrontada con el presidente pero habrá algunos o algunas que sí busquen la confrontación le menciono esto INE ordena a Andrés Manuel López Obrador bajar o modificar Mañanera en que difundió encuestas la comisión de quejas del INE que por cierto está presidida por una consejera que podría no ser muy simpatizante que digamos de la 4T ni muy obradorista ser obradorista la comisión de quejas del INE aprobó medidas cautelares al presidente López Obrador como modificar o bajar su conferencia Mañanera donde mostró una encuesta de tipo electoral esto hoy súmele no hables de Xochitl perdón de la señora panista para que luego no se vayan a alucinar pero ya por ejemplo el tema de los amblitos de estos monitos no raya a veces en lo ridículo consejera presidente esto de tienen que fiscalizar los amblitos pues si todo mundo sabe que los simpatizantes comerciantes simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador sacan su su lanita de vender estos amblitos ¿cómo responsabilizar a un partido o a un lado de la mesa hablando así electoralmente por los amblitos ¿qué me dice de esto que le pongo sobre la mesa? Sí, también es un tema que se analizó es un tema que se discute y se converge finalmente en una definición yo estoy convencida de que esa regla no está solamente direccionada a los amblitos del otro lado del otro ejercicio de proceso político habrá habrá figuras como gorras banderines delantales que también se estén vendiendo y impactan de la misma manera más allá de lo que yo pueda opinar es lo que está en el reglamento de fiscalización es lo que está establecido pero hasta no hables de ya sabes quién o sea a ver cómo o sea imagínese que yo me refiero a mi mamá no la conoce usted pero fíjate que ya sabes quién llegó hace rato por favor es una locura que asuman que ya saben quién es al rato me van a decir que no diga cabecita de algodón o no o sea por favor Guadalupe lo que estamos viendo es que esta sobre regulación en el tema de campañas por ejemplo tendrá que dar pie y estos lineamientos esta emisión de los lineamientos que resolvió que nos instruye la sala superior que hagamos tendrá que dar pie a una revisión legislativa en materia electoral y está muy próxima a verse porque justo las exigencias de unos y de otros actores políticos van formando parte de la de la legislación electoral seguramente esto tendrá que ser recogido por la nueva legislación legislatura y ver hasta dónde es afecta o afecta a los partidos por un lado pero por el otro lado afecta la participación ciudadana y todo el proceso qué es lo que tenemos que privilegiar por encima de todo primero en materia organizativa todo esto que te he estado comentando pero en el otro espectro está la participación ciudadana cómo convocas al ciudadano cómo cómo lo motivas a que crezca la participación ciudadana y que cada vez más nuestros gobernantes sean más votados en el nivel que que estemos eligiendo en ese momento pues justamente cuando la sencillez de las normas la sencillez de la regulación es aceptada y es entendida por todos los actores ¿no? yo creo estoy convencida que la próxima legislatura habrá de retomar todo esto que correctamente de un lado y de otro se comenta en los en los medios de comunicación así como el tuyo algo que me duele que quedó pues por fuera con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo el plan electoral B o el plan B de reforma electoral es el voto de los mexicanos en el exterior no sé si usted lo sepa pero pues sin censura nace en Estados Unidos mi experiencia migrante me lleva a seguir insistiendo en que se haga más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero que muchas veces no pueden sacar su credencial para votar a mí me emocionaba el hecho de que se hablaba de votar con la matrícula consular o el pasaporte votar en los consulados y sé que el presidente también está comprometido con eso ¿hay algún compromiso de Guadalupe Tadej consejera presidente del INE para mover este tema? el presidente ha dicho que sí hay voluntad yo le pregunto los mexicanos en el extranjero pueden tener esperanzas todavía hay tiempito no sé si sea el suficiente para que no tengan que mandar sus paquetes a direcciones que muchas veces están equivocadas ya ve el fiasco del pasado proceso ¿dónde queda? ¿quedará o dónde queda el compromiso con los héroes heroínas que que viven y trabajan en el extranjero Guadalupe Tanej? Mira Vicente yo creo que estás poniendo el punto en un tema bastante sensible porque como dicen se van de México pero México no se va de su vida de los que están en otro país residiendo buscando mejores niveles de vida en algún en algunos casos en la mayoría de los casos otros mejorar niveles académicos otros niveles laborales pero lo cierto es que México no sale de nuestros corazones cuando estamos fuera de aquí y ahí sí hago un reconocimiento a todos ellos pero es un tema fíjate yo vine a hacer el proyecto de el voto de los mexicanos recientes en el extranjero me tocó estar en las aduanas intentando credencializar a todos los paisanos en épocas de Semana Santa y en épocas de Sembrinas que eran es cuando acuden en gran mayoría a nuestro a nuestro país de regreso a ver a sus familiares ha transitado a pasos agigantados este proyecto justo el día de hoy estábamos en una reunión viendo qué hacer para avanzar en ese tema es un tema sensible creo que no me puedo adelantar a una decisión en donde participan los partidos políticos en su conjunto pero vamos caminando para ampliar pero una cosa sí te puedo decir reconocemos reconocimos el día de hoy que había que tener una claridad de todos los medios de comunicación que tienen impacto cobertura más allá de nuestras fronteras fundamentalmente en Estados Unidos que es donde tenemos el mayor porcentaje de inscritos de residentes en el extranjero y una vez que tengamos ese listado ahí tendremos que tener prioridad con estos programas si tú dices que este programa y que así es y lo constato llega a a Estados Unidos en mayor medida aquí nos tendrás esperemos promocionando estos proyectos y esta oportunidad para crecernos en votación desde el extranjero eso sí lo estamos haciendo no podemos bajar los brazos y sentirnos derrotados no todo está dicho vamos caminando no vamos caminando estamos en la mesa trabajando este proyecto con los partidos políticos porque ellos forman parte en una estructura que se llama registro federal de electores en donde se define la lista nominal padrón y voto de los mexicanos residentes en el extranjero y en la otra parte también en la parte del colegiado vamos caminando yo lo que espero es que se tomen cuenta todos de alguna manera porque sí yo aplaudo estos esfuerzos de cuando pasan los paisanos de regreso pero y los que no tienen papeles que no pueden venir a México esos son los que más me me mueven y me conmueven porque a pesar de que saben que no pueden regresar a disfrutar del sueño mexicano siguen comprometidos siguen con ganas de participar no sé me emociona lo que me dice Guadalupe y si lo vamos a tomar en cuenta este es un trabajo que ya se está haciendo no está de no está definido como en el proceso electoral anterior ya dimos unos pasos adelante hoy con Edomex y Coahuila pusimos sedes en los en las sedes consulares pusimos una casilla electrónica en donde podías ir a votar de manera electrónica presencial la otra la puedes hacer en el mecanismo de votación electrónica y el otro lo puedes hacer en el postal esa parte se está avanzando ya hicimos un análisis de lo que ahí pasó y tenemos historias que como dices tú hay que poner por enfrente gente que llega con la emoción de votar gente y se da cuenta que no está en una lista ¿no? porque te tienes que registrar en la lista para emitir tu voto pero trae su credencial gente que llega y trae su credencial sacada en territorio nacional y pero allá solamente pueden votar los que la sacaron y tramitaron recibieron y confirmaron su recepción desde territorio extranjero todos esos temas ya están siendo trabajados una como anécdota tengo un amigo que es nacido en Estados Unidos de doble nacionalidad y en el pasado proceso electoral del 2018 yo le decía que se había convertido en el voto más caro del proceso porque mi amigo Tony a quien le mando un saludo allá a Chicago tomó un vuelo a México votó y se regresó a trabajar porque todavía no se jubilaba en ese entonces trabajamos juntos en NBC y en Telemundo yo decía ese es el compromiso por la democracia ese sí es amor por México entonces la voy a seguir molestando con ese tema consejera presidente oiga a ver no la quiero abrumar pero el tema que estaba pendiente Guadalupe Guadalupe Tadej cuando asume la presidencia en el INE se encuentra con corrupción hay casos de corrupción que deben de investigarse del pasado le digo porque tenemos información sobre todo de esta compra que se llega a suspender tengo entendido y me corrige si usted tiene otros datos que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral encabezada por usted ordenó detener una compra millonaria de equipos computoimpresoras entre otras cosas al detectar presuntas inconsistencias en estos procesos a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y leo de los colegas de la revista Polemón esto debido a que se detectaron posibles irregularidades en la contratación de los servicios pues uno de los potenciales proveedores ha recibido contratos por dos mil millones de pesos en los últimos trece años en el periodo en que fue consejero presidente Lorenzo Córdoba del INE así lo publica la jornada ¿qué hay de esto Guadalupe Tadell? porque pues por decirlo elegantemente huele mal mira lo que yo te sé decir Vicente es que hay un procedimiento establecido en materia de adquisiciones y servicios del Instituto Nacional Electoral y estamos siendo muy rigurosos en la revisión de estos procedimientos ¿qué significa? yo no traigo el dato completo este es un comité subcomité y luego pasa a la Junta General Ejecutiva para ser aprobada la adquisición o no ¿qué sí te sé decir? hay que priorizar por encima de todo que el personal y el objetivo de estas adquisiciones se logre el personal que tenga los equipos correctos para el desempeño de sus funciones y el instituto que tenga el adecuado trámite para la adquisición compra o renta de estos elementos informáticos ¿no? si en el camino se ha tomado una decisión de suspender de parar y reiniciar creo que son de las mejores noticias que podemos tener porque quiere decir que está habiendo un análisis está existiendo una reflexión puntual una revisión puntual de todos y cada uno de los procedimientos ¿no? como te digo hacia atrás yo no tengo ningún reporte pero la responsabilidad desde el momento en que llegamos es muy es muy grande y así la asumimos difiero con usted porque para que haya justicia ni perdón ni olvido pero pues usted es la que la que lleva usted es la consejera presidente del INE yo solamente soy un simple peón de la información hasta el momento no hay elementos para hablar de corrupción así es bueno entonces dígame qué tanto han cambiado las cosas en el INE porque antes también se le pagaba documentales a Enrique Krause lo tenemos documentado a través de las investigaciones que hace Ricardo Sevilla para Sin Censura ¿usted sabe de estos documentales pagados a Enrique Krause? sé de algunas cosas en términos de promoción y publicidad estamos revisando esa parte de la administración la administración es una responsabilidad enorme no son recursos nuestros son recursos públicos y ahí entra la responsabilidad lo que yo te sé decir es que en mi escritorio a este momento no ha llegado ningún reporte que haya un expediente que tenga que ver en esa materia y que tengamos que tomar una resolución ¿qué sí hay en mi escritorio? la voluntad de hacer las cosas de manera correcta que espero que esa también existió en tiempos pasados ¿podría confirmarme que había presupuesto de publicidad oficial importante en el INE en la anterior administración? pues no no puedo confirmar a ver son cuatro meses Vicente dame un poquito más de tiempo y te puedo dar más información y te prometo un programa en materia administrativa porque algunos golpes que han dado contra sin censura desde con corresponsales que antes o siguen no sé si siguen ahí algunos corresponsales o mujeres corresponsales cubriendo la fuente yo se lo voy a decir así abiertamente como no suenan honestos suenan metálicos y como siempre hemos sido críticos o siempre fuimos críticos de Lorenzo Córdoba o había una gran amistad o había un gran presupuesto para los golpecitos pero pues como dice usted al tiempo ¿no? ahora déjeme preguntarle porque es otra de las investigaciones especiales que hemos hecho aquí en Sin Censura el INE tenemos información que le dio millones a la UNAM para disque monitoreos electorales que nunca se entregan ¿usted sabe de esto Guadalupe? recientemente acabamos a ver los monitoreos están ordenados por ley el instituto tiene una estructura a nivel nacional en donde en cada prácticamente en cada junta local o junta distrital tenemos un equipo especializado para monitorear ¿qué monitoreamos? monitoreamos los tiempos de radio y televisión que corresponden al estado y que son los que pautamos normalmente en tiempo ordinario y en tiempo de elecciones este monitoreo es una recopilación de todo lo que se está transmitiendo entonces vemos si el pautado se está cumpliendo ¿qué es la otra parte? el análisis y calificación en buena neutral o mala creo que esos son los tres no positiva neutral y negativa así es la calificación que se le entrega que se le da a los diferentes programas acabamos de tomar un acuerdo en consejo general en donde incorporamos otro tipo de programas el de debate el de espectáculos el de diversión creo pero acabamos de incorporar estos y hubo una reacción de los medios de comunicación y está impugnado el acuerdo hay un monitoreo que se hace hay una licitación que se hace porque hay una convocatoria justo en este momento está la convocatoria abierta a todas las empresas privadas o instituciones de educación superior que quieran participar en el análisis ya de todo lo que nosotros recopilamos en las estructuras del instituto se ponen a disposición de esta institución y se hace el trabajo correspondiente siempre se ha entregado siempre están a disposición hay una en la página del instituto podemos buscar ahí está los resultados de los monitoreos dos cosas para cerrar cuando usted habla de cuidar bien en que se invierte el presupuesto del INE que encontraron por ejemplo que diga usted se pasaron esto no lo podemos permitir que cortaron mira yo creo que se trata de reajuste anímese consejera presidente que encontraron no encontraron las Harley Davidson que traían perdidas no ahí están las 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 motos todavía cuántas son cuántas son dos creo que yo veo yo creo yo yo veo dos no sé si estén en otro lugar pero bueno más allá de eso Vicente debo decirte que lo que encuentras que es lo que encuentras cuando tú llegas y es normal que esto suceda sin sin intentar dañar el prestigio de los que no están porque nunca va a ser la intención ni de los que están porque tienen un periodo que hay que continuar juntos en esto sin intentar siquiera calificar su actividad administrativa porque corresponde a esta otra parte de la Junta General Ejecutiva siempre que llegas a una posición de esta naturaleza pues llegas con ojos frescos llegas con ojos diferentes llegas con una mirada ansiosa de hacer las cosas de manera correcta y que encuentras pues muchas áreas de oportunidad hoy así se le llama muchas áreas de oportunidad en donde puedes incidir en mejorar qué puedes mejorar por ejemplo lo primero que puedes observar es si hay en una parte se está presupuestando lo mismo que se presupuesta en otra parte y cuando escuchas a las unidades responsables decir por qué presupuestas tú agua y yo también presupuesto agua vamos a llamarle en ese tono tan neutral ¿sí? y cuando te dan una explicación correcta continúas con esa dinámica pero si hay algo que dice no yo creí que nadie la presupuestaba entonces esa también son cosas que se dan es normal en la administración pública para cerrar pues salvo que usted quiera agregar otra cosa usted es muy decente buena sonorense comprometida con su patria usted sí poniendo en alto el nombre de Sonora no como alguien que fue a presumir ahí hace poco quedó lastimada la credibilidad del INE por lo que se hizo antes de que usted llegara el protagonismo ese árbitro que pateaba el balón con un equipo y no era imparcial que yo critiqué aquí no pasó desapercibido entre la gente de a pie hubo plantones hubo movimientos hubo manifestaciones hubo llamados a la renuncia de medios como este que podrían ser hasta ridiculizados por los grandes la élite yo pregunto no le toca a usted también cargar con esa ese golpe a la credibilidad que dejaron aquellos que no cuidaron como está cuidando usted el puesto sí por supuesto siempre que hay en la historia del instituto hay diferentes momentos en donde bueno si venimos desde entonces los hemos viviendo de manera los hemos venido viviendo estos momentos cuando la máxima credibilidad del instituto y que la puedes gozar como parte del equipo institucional y después cuando viene una caída de la misma una desconfianza justo porque no se sale y se da un resultado en un momento definitorio de una elección presidencial y se viene abajo una parte de la credibilidad y remontar esa confianza y credibilidad claro que es tarea de todos los que trabajamos ahí si se golpeó la credibilidad por supuesto y luego viene otra en mi percepción por supuesto que se que se golpea la confianza del ciudadano en el instituto y luego la credibilidad en el mismo ya y después remontar esta credibilidad es todo un reto y yo creo y yo creo aun cuando no percibamos de manera extraordinaria que hay un un como se dice abolladura en la credibilidad o en la confianza es algo por eso estas reacciones por eso estas percepciones a veces no tan no tan correctas porque no tienen los datos ni la fuente correcta pero que se dan si si perjudica pero se está haciendo el trabajo para corregir y lo estamos haciendo todos lo estamos haciendo todos no es personal me quita un peso de encima ayer no pude dormir ya para cerrar con mi con mi con mi sarcasmo leía la columna de Lorenzo Córdoba decía que en México hay caldo de cultivo para el autoritarismo y el populismo miren ahí me lo pusieron en pantalla esto es lamentable hay algunos que no entienden que ya se fueron hay algunos que mejor se toman un año sabático y hay otros que trabajan como le ha visto trabajar a usted y le agradezco mucho que venga a hablar sin censura y que nos dé esta posibilidad de tenerla en exclusiva en nuestros estudios sé que ha sido un esfuerzo pero mire en el corazón como son sabe usted muy bien que no se me va a olvidar muchísimas gracias y aquí nos vas a tener Vicente por el tema del voto de los mexicanos presidentes en el extranjero estoy segura que habremos de venir más seguido de lo que te imaginas aquí están las puertas abiertas muchísimas gracias muchas gracias es Guadalupe Tadei consejera presidente del INE hablando con nosotros sin censura en nuestros estudios y yo le pido que no se conforme con ver la transmisión en vivo y en directo y que nos ayude a compartir esta entrevista sobre todo con los paisanos y paisanas en Estados Unidos que nos ayude a compartirlo a través de Facebook desde Sin Censura TV a través de Twitter en donde anda la perra brava ahí en arroba yo en bajo Vicente Serrano a través de Instagram y en threads en sin sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano y sobre todo desde nuestros tres canales en YouTube Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta en donde ya somos más de tres millones en la familia por su atención gracias en el alma agradecido gracias Guadalupe Tadei buenas noches que Dios nos bendiga a todos y que chillenos que tengan que chillar porque seguramente no estarán muy contentos por lo que platicamos aquí saludos a quien se ponga el saco buenas noches hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura gracias